Un hombre compra una foto vintage por dos dólares y resulta que vale millones por una razón. Guijarro se encontró con una vieja fotografía en el interior de una caja de cartón. Parecía ser del siglo XIX, por lo que pensó que sería una interesante pieza de colección. Pagó dos dólares por la imagen y siguió su camino. Pero después de un largo proceso de autenticación, Caggin, una empresa americana con sede en San Francisco, ha verificado que la imagen es una de las únicas dos fotografías jamás tomadas de Henry McCarty, más conocido como el infame proscrito Billy the Kid, Billy el Niño. Lo mejor de todo, la fotografía en realidad representa que él estaba jugando al croquet. Al parecer, la fotografía fue tomada después de una boda en el verano de 1878, un poco después de que el croquet se convirtiera en uno de los pasatiempos más populares de Estados Unidos. La foto, que se confirmó que fue tomada en el condado de Chávez, Nuevo México, muestra a un grupo de 15 o más figuras, entre las que supuestamente se encuentra Billy el Niño, y los reguladores, su banda, entre otros. La foto se estima que se tomó un mes después de la famosa guerra del condado de Lincoln. La vida de McCarty fue breve, pero dejó una marca indeleble en la historia de América. Billy el Niño fue un ladrón y conocido asesino que fue asesinado en un tiroteo a los 21 años de edad. Fue relativamente desconocido durante la mayor parte de ese tiempo, hasta que el gobernador de Nuevo México, Lou Wallace, puso precio a su cabeza, y él escapó violentamente de prisión. Cuando la foto fue llevada a Caggin, los expertos eran comprensiblemente escépticos. David McCarty, quien trabajó en la autenticación de la foto, dijo, Una foto original de Billy el Niño es como el santo grial del oeste americano. La fotografía confirmada de Billy the Kid, que fue tomada en 1880, fue vendida por la cifra de 2.3 millones de dólares. No es un mal resultado para haberla encontrado por 2 dólares en una tienda de chatarra. National Geographic ha confirmado que próximamente ofrecerá un documental sobre el hallazgo. Y tú, ¿qué harías con 2.5 millones de dólares por una fotografía que solo costó 2 dólares? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta el próximo video, amigos!